Operarios de la Delegación de Infraestructuras y Mantenimiento Urbano de la Línea de la Concepción, junto a Demarcación de Carreteras, han seguido trabajando para restablecer totalmente el tráfico de entrada de la ciudad por la zona de Poniente, así como para garantizar la seguridad a los viandantes que transiten por el paseo marítimo. La mañana de hoy se continúan los trabajos de limpieza y puestas otra vez en circulación de los viales. En el día de ayer tuvimos un fuerte temporal de levante que provocó que hubiera que cortar el tráfico a eso de las 12 de la mañana, tanto en sentido de salida de la ciudad como en sentido de entrada. Automáticamente estuvimos en contacto con la demarcación de carreteras y con la Guardia Civil, coordinando y planificando los trabajos. A eso de las 4 de la tarde se restableció la circulación en sentido de salida, y tanto los operarios de la demarcación de carreteras como operarios del servicio de limpieza estuvieron trabajando para restablecer la circulación en sentido de entrada. Asimismo, técnicos municipales de su departamento están elaborando un dosier con estimación de daños para enviarlo al Ministerio de Fomento, encargado de su posterior arreglo. Esta mañana se continúan con los trabajos de limpieza para evitar posibles situaciones de riesgo, tanto para los vehículos como para los viajantes, y por parte de técnicos municipales se encuentran haciendo informes valorando los daños para pasárselos a la demarcación de carreteras, y coordinarnos a ver cómo se arreglan los desperfectos. Hay que recordar que la fuerza de la crecida del mar desplazó ayer varios malecones levantando la solería en algunos tramos del paseo marítimo, y causó daños en el mobiliario urbano. Sí, exactamente se está haciendo lo mismo en la playa de Levante, que realmente no se ha afectado tanto como esta zona, y hechos puntuales, cierto que ha sido llamativo en Levante, pero daños puntuales, sobre todo en dos zonas, en la zona de Alcaideza y en la zona donde se reineró el año pasado la playa de Tonelero, que la pasarela de madera se ha levantado. Lo que estamos haciendo es lo mismo aquí, es trabajar para quitar los restos del temporal, para evitar el peligro, y mandar también el informe a costa, para que tenga constancia de los desperfectos. Por otra parte, Juan Macías ha anunciado que solicitará a la autoridad portuaria un informe respecto a la influencia que las últimas ampliaciones del puerto Bahía de Algeciras tienen en la zona del litoral linense, ya que en los últimos seis o siete años el litoral sufre daños tremendos con los temporales de Levante, algo que históricamente nunca había sucedido en la ciudad. Le hemos solicitado ya varias veces, y en el día de hoy se está remitiendo de nuevo un informe a la autoridad portuaria para que nos emitan informe de la posible afectación de las ampliaciones de la zona portuaria de Algeciras al litoral linense, porque vemos que en los últimos años los temporales de Levante, que históricamente aquí en la zona del poniente no han tenido afectación, en los últimos años están siendo devastadores con unas consecuencias grandes en el litoral. Este tipo de información se ha solicitado con anterioridad a la autoridad portuaria, lamentando que nunca se haya recibido respuesta. Gracias.